ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-65 para este viernes 11 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegada de la Lotería del Cauca y veedor ciudadano, juegan las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti. A nivel nacional, en el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Atentos, Samán de la Suerte, el número es 0, 9, 6, 5, verifiquemos ganadores, 0, 9, 6, 5, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, felicitaciones.